Los Jundarios Los Jundarios Los Jundarios Y bueno, acaban de desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina Haciendo la pista varios narcos del cartel mexicano a disco de nueva generación Que viajaron a Bogotá para asistir a una especie de hombre de cabos Los Jundarios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.